Intro Y grabamos desde ahorita porque somos bien pros Así que miren ya conecto con la sesión Vamos a... ah miren que raro Hola amigos de Youtube les habla Kevstrak Y sean bienvenidos a un nuevo gameplay en vivo Vamos a votar por Classic Team Slayer Ya que hace años que no juego una partida de Halo Combat Evolved Y en esta ocasión donde vamos a hacer un gameplay en vivo Para la serie de terapia youtubera Nos va a servir muchísimo Y pues bien yo sé que hace muchísimo que no subo la serie Y realmente desde el primer episodio tuvo mucho éxito Yo noté que a muchos de ustedes les encantó la idea De contarles mis problemas o contarles mis experiencias Que he estado teniendo a lo largo de Youtube Y ya se me ha ocurrido un tema apropiado para el día de hoy Ya que vamos a hablar el día de hoy acerca de Los amigos en línea Los amigos que hemos conocido en... ya sea por Xbox... Oh miren que headshot Ya sea por Xbox Live, ya sea por internet Por una página de chats románticas Algunas páginas de citas, no sé Ya ustedes pueden tener sus propias experiencias Pero en mi caso yo no, ok? Que quede claro Y primeramente quiero decirles que me estoy rifando, eh? O sea ya llevo como 3 muertes A ver, esperen, ¿cómo se activó? Ok Ah, llevo 2 muertes pero bastante pro Eh... hace mucho que no juego el Combat Evolved Pero lo jugué hace una semana Solamente que iba demasiado lagueado No era ni siquiera jugable O sea los tipos se teletransportaban No me dejaban hacer técnicamente nada Y pues bien, era un desmoder Así que, eh... Yo sí sé que el arma principal aquí Lo más importante es la pistolita Así que vamos a estar al pendiente De la munición y todo eso Y pues bien Primeramente quiero empezar a hablar de este tema Con el inicio de lo que fue mi vida En Xbox Live Como conocí a mis primeros amigos Y pues bien Eh... yo El primer contacto que tuve Se los puedo asegurar Fue mi hermano Fue de hecho él El que me creó la cuenta de Xbox Live ¿Dónde están todos? Ya se... Uy, ya se fueron No, pues sí Chido el gameplay, eh Chida acción Miren, ahí está escondido Ni siquiera se está moviendo Ay, odio que pase esto Por esto odio Halo De Master Chief Collection De hecho voy a hacer un video Eh... Mostrando las cosas que más odio De Master Chief Collection De Master Chief Collection Y yo sé que muchos de ustedes Van a estar identificados Y espero que en Halo 5 No hagan esto Ay, ¿saben qué? Voy a esperarme a otro game Literalmente son dos personas Uno y su invitado Y los dos No se están moviendo para nada Vamos a... Yo creo que voy a sacarme un perfecto, eh Me voy a sacar mi primer perfecto Aquí en Xbox En Master Chief Collection Otra implacable Pero ya tenía uno ¡Perfecto! Sí, soy bien pro No bañes Me la rifeo Sí, toma tú también ¡Woohoo! 50-0 No mames La partida Más Más cardíaca De mi vida O sea Los enemigos Estaban bien Ops, eh No, no, no Yo que tú Yo que ustedes Me cuidaba de Slinky Panther Si se lo encuentran No, tenganle respeto Ok, modo sarcasmo off Espero ya poder hacer un gameplay decente Ok, se reiniciaron los mapas Así que bien Vamos a escoger el mismo Porque Yo me quedé con las ganas De jugar Combat Evolved Sí, lleva dos votos Al parecer muchos también querían Jugar un mapa decente ¡No mames! ¡No! Ay, pinche Halo 2 Ok, no conozco ese mapa Vamos a ver qué tal Porque Coloso O sea ¿Qué mapa es ese? Dios mío Está bien En lo que exploramos el mapa Conocemos un poco Cómo se mueve el asunto Y todo eso Les seguiré platicando la historia O sea Este gameplay En un principio Iba a ser una terapia youtubera Y pues bien Les estaba contando Según yo me quedé En que Pues Mi hermano Fue el Primer contacto Que tuve ahí Registrado en línea Y ¿Cómo conocí a mis demás amigos? Creo que los primeros amigos Que tuve en el Buzz Live Ya después de eso Fueron Tipos Que me encontraba en Matchmaking No tengo idea Ya hace mucho Ya tengo Tengo alrededor de 4 o 5 años En el Buzz Live Ya Pero A ver Vamos a buscar a los enemigos ¿Qué me está disparando? Ok, los rojos son los malos Ay no Pues sí Chida granada Bueno Realmente no recuerdo Los primeros amigos Pero sí He tenido algunos Con los que yo Precisamente en Halo 3 Los conocí Y pasaba Horas y horas De entretenimiento Jugando con ellos Partidas personalizadas Puedo acordarme de algunos Si tal vez uno de ellos Me esté viendo en estos momentos Y ya no le hablo Ya de plano Me olvidé de quienes son Realmente Les pido una disculpa Pero Pues ya ha pasado demasiado tiempo A ver Algunos de esos amigos son John Cena Origin Y su hermano Ivan Sí Tengo entendido O otro Un épico amigo Que no hablaba Que siempre teníamos La duda de cómo era su voz Es Neo y Yoshi Que creo que todavía Lo tengo de contacto Contacto Fucking garganta Pero Pues ya no le hablo No sé qué pasó Este Ah bueno Creo que otro contacto Que tuve Digamos de los primeros Shit Déjenme disparar Fue Mi buen amigo Lian Osito babosito Tú Que creo que Ya Si se enteró Que estaba haciendo videos Incluso grabé Algunos con él Bueno Algunos Algunos proyectos No en sí videos Pero sí hice algunas cosas Y Y pues ya no me ve Creo Ya no sabe de mi existencia Así que también le mando Un saludo Y pues Esos son algunos De los muchos amigos Que me llegué a encontrar O llegué a agregar ¿Y qué hacía yo En ese tiempo Antes de dedicarme A ser youtuber? Pues yo realmente Como ya les dije Jugaba personalizadas Como no tienen idea De verdad Era mi centro De entretenimiento Más grande Y aparte de eso Pues no sé Jugábamos en línea Y cosas así Y ya una vez Que pasó Todo ese periodo De Halo 3 Ay me cago Es que este mapa No lo conozco No sé qué Qué lugares de cobertura Hay Está bien feo A ver Vamos a Vamos a concentrarnos Un poquito más Porque me suele pasar Que cuando me Cuando estoy bien Muy centrado En el gameplay comentado Pues Nuevo juego del asco Así que bueno Miren Es que hay un problema Aquí grandísimo Que están demasiado lejos Y no puedo hacer nada Entonces Estas VR No tienen un alcance Que digas Uff Uff Lo mato de aquí Hasta mi casa Pero bueno Entonces Otros juegos Cuando salió Halo Reach Ah sí Cuando salió Halo Reach Ahí en esa transición Como que Muchos se perdieron Muchos amigos Dejaron de conectarse O cosas así Pero fue cuando Pude agregar a más De hecho Creo que ya en Halo Reach Estaba a punto De acercarme A la lista de contactos A la lista llena Más bien A los 100 amigos Y era un sueño De hecho O sea Yo creí que no iba a ser capaz De hacerlo En ese tiempo Ah Espérate Espérate No mames Ay tu marido Ok Entonces Les decía que No estaba Completamente seguro Si lo iba a lograr Pero pues yo De tantos amigos Que fui agregando Pues sí Sí lo conseguí Antes de ser Antes de empezar En este YouTube Y ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando inicie Que ahora Ya quiero agregar A alguien Y cuando borro a alguien Inmediatamente Me llega otra solicitud A los 5 segundos Así de cruel Está el asunto Pero Bueno Están esos amigos De los que ya no He podido hablarles ¿Qué más? ¿Qué más? He tenido también Tengo agregados A los amigos YouTubers Que fui conociendo Pues gracias a que inicie ¿No? Precisamente Creo que el primer amigo YouTuber Que tuve Digamos amigo De verdad Fue Extreme Breaker 1 Fue uno de los primeros En agregarme Cuando Pues cuando iniciaba En YouTube Y la verdad No sé por qué Bueno Sí Supongo que así me contó Pero no me acuerdo Muy bien La razón por la que Estaba viendo mis videos Precisamente Mis primeros videos Espero que si ves esto Pa Me lo digas en los comentarios Porque ya ni me acuerdo Pero bueno Este Yo lo conocí por Por Machiniduelos Por los Machiniduelos De Kevin Axe Y también estaba demasiado feliz Cuando me agregó Este Kevin Axe Producciones A mi cuenta de Xbox Yo le envío un mensaje En YouTube Primero un comentario Diciéndole que pues Era su fan número uno Así como muchos de ustedes Lo han hecho Con otros YouTubers O incluso conmigo Que era su fan número uno Que de verdad Sería la persona más feliz Y me agrega Y se jugara contigo Y ¿Qué pasó? Pues Me respondió Me respondió Creo que algo Parecido a Voy a verlo Trataré de hacer una excepción O algo así No sé qué me dijo Pero el chiste es que no me agregó O bueno Por su cuenta propia No me agregó Yo le tuve que andar Spameando varios mensajes Y creo que fue una ocasión Donde jugamos Juntos con otros amigos Y Pues Le dije Así estábamos hablando incluso Y le dije Oye pues ya que estamos aquí Me agregas Please Y ya ahí fue cuando dijo Oh sí Le hice una guafista Soy bien pro Y ya fue cuando me dijo Ah ok Deja borro a alguien Alguien que no se conecte Y ya Así fue la historia Y de verdad Sí estaba muy feliz Cuando me agregó Ya después no juega conmigo Creo que jugó nada más Dos ocasiones Pero bueno Ahí lo tengo Para Para los Para presumir No más Y pues bien ¿A qué viene todo esto? Ah me traicionó ¿Qué le pasa a Slayward? Ocurrió un suceso Y tuve que dejar de comentar Pero a partir de ahora Ya va a ser un gameplay comentado Aparte Ignoren el gameplay La verdad Porque no me rifé para nada De hecho Si se me acaba el tiempo Voy a poner otro más pro Pero en fin Ustedes se habrán preguntado De por qué les platiqué Todo esto de los amigos Que tuve al principio Cómo fui evolucionando Aquí en Xbox Live En Internet Y todo eso ¿No? Quiero darles una pequeña reflexión Sobre mi perspectiva Acerca de esto Ya que Pues muchos de ustedes En los comentarios Mandándome mensajes privados Me han dicho cosas como Que los agregue en línea Que los agregue en Xbox Live Que les haga un espacio En mi lista de amigos Que los agregue Ya sea en otros medios Como por ejemplo Skype O incluso mi Facebook Personal Ya que ya algunos lo saben Y pues me han enviado Muchísimas solicitudes Y mensajes Y pues bien Era una de las cosas Que yo me temía Cuando empecé con esto De YouTube Yo no supuse Que llegaría tan lejos Así que no me preocupaba Tanto al principio Pero pues a estas alturas Ya con más de 17 mil Suscriptores Y muchas personas Que realmente están Muy interesadas En jugar conmigo Créanme Yo los entiendo Yo les platiqué Mi historia con Kevin Ax De verdad Era un super fanboy Con él Pero ¿Saben qué? Ya en estos momentos Es un amigo De hecho creo que todavía Sigo teniendo Buen contacto con él Igual y próximamente Traiga algunos proyectos Con él y yo A su canal No sé Sería cuestión de que Pues nos organicemos bien Y si ustedes realmente Lo quieren Pues pueden No sé Comentarle por ahí En uno de sus videos Pero bueno Ignoren eso Ya en estos momentos No me importa tanto Jugar con él O que me tenga agregado En su lista Amigos de Xbox Realmente yo Maduré en el sentido De que entiendo Cuáles son las necesidades De los youtubers También Yo sé que a muchos De ustedes les sería feliz Que los agregaran Cualquier medio Por ejemplo en Skype Yo normalmente suelo Agregar a las personas Si me envían Un motivo Del cual quieren Que los tenga Porque saben Cuál es el problema Los agrego Y ahí quedan O sea nunca hablo Con ustedes O ya sea porque No bueno Yo hablaría con ustedes Si tuvieran algún motivo No soy de los Que les guste Hablar así con gente Random Así porque sí O hablar nada más Cinco minutos Y ya después Pues olvidarme de él Pues como que no está cool ¿Verdad? Y ya para ponerle La cereza al pastel Les quiero decir Yo creo que ya ustedes Lo saben Que aparte en Xbox Live Ahorita Y no estoy conectado Tanto tiempo Muchos me han invitado A jugar Me envían mensajes De si quiero jugar Con él O cosas así Yo ya estoy Formando parte Del proyecto De iTotal Gaming Y ahí van a ver Muchas ocasiones En las que ustedes Van a poder jugar Con nosotros Los youtubers Conmigo Si ustedes quieren Nada más En partidas personalizadas De Halo Estamos viendo eso Solamente que pues Ya vieron como se porta El juego Y cuando estamos en línea En partidas personalizadas Se arma un lagazo Que no tienen ni una idea Pero en fin Esperemos que 343 Arregle estos Fucking problemas Para Halo 5 Y ya pueda ser Un juego mejor Pero no estoy casi conectado De hecho yo creo que Es demasiado probable Y yo creo que La forma más eficaz De que ustedes Me puedan contactar Es por medio Del juego de Ozu Yo sé que Algunos de ustedes Que están viendo Justamente este video Tal vez ya me tienen Agregado en ese juego Ya han hablado conmigo En ese juego De hecho yo normalmente Si les respondo En ahí Cuando estoy conectado Que es casi diario Es por eso que es Demasiado probable Que me puedan contactar Por ese medio Y pues que les puedo decir Yo creo que De Ozu México Ya soy una de las personas Que tiene la lista De contactos Más grande De toda la historia No sé si hay un límite Pero sí Realmente ya tengo Muchísimos contactos Que han llegado Por medio de YouTube Entonces Eso me hace Pues no sé No podría decir feliz Pero siento que Es algo importante Que debemos de Aprender a llevar a cabo Los YouTubers Ya una última cosa Para despedirme De este video Es un mensaje Para aquellas personas Que son mis amigos Que yo Ya llevo mucho tiempo Conociéndolos Como les dije Fue por medios De Xbox Live Por YouTube Por amigos de YouTubers Por amigos de amigos Todas esas personas Que alguna vez Yo tuve mucho contacto O al menos Algo de contacto Y que actualmente Ya no lo tengo Créanme Que no es porque Todo el mundo Me haya empezado A caer mal O que yo odia A las personas En general Sino porque No es Digamos Una de mis Grandes necesidades O algo Fundamental Para mí Pues estar Diariamente Con amigos Platicar O cosas así Antes de iniciar En YouTube Muchos de mis Verdaderos amigos Sabrán que Yo soy más que nada Un lobo solitario Y pues bueno Ya saben un poco más Acerca de mí Como persona Y qué es lo que pienso Acerca de los amigos En línea Y en general Así que Pues espero que sirva Como reflexión Para aquellas personas Que quieren que los agregue Que realmente No les conviene Que los agregue Nada más Voy a hacer un espacio En su lista de amigos Un estorbo Por así decirlo Ya que Normalmente No me conecto Para jugar Pero como ya les dije Esperen sorpresas Ya que voy a empezar A hacer live streams Ahora sí Y también les Es que de verdad Créanme que Lo que más quiero En este mundo Es grabar Pero hay Diferentes situaciones Que no puedo Precisamente tiene que ver Con esto De que estoy comentándolo Aparte Y pues bueno Espero que les haya gustado Ya tenía ganas De hacer este video Y de hecho Los viejos suscriptores Sabrán que lo mencioné En un video por ahí Si ustedes saben En los comentarios De el video En el que mencioné Que iba a hablar acerca de los amigos De verdad Si lo atinan Bueno Yo sé que si se lo saben Lo van a poner Así que si realmente lo saben Yo los voy a amar por siempre Como no tienen una idea Así que Eso ha sido todo Espero que te haya gustado Si te gustó Dale like Comenta Y suscríbete Que se despide Adiós Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete